qué onda gente cómo están es porque están muy pero muy bien hoy día les voy a enseñar cómo hoy día les voy a enseñar cómo editar tu foto de para que seas un gran youtube le damos en crear nuevo de boca de boca y ahora lo que vamos a hacer pues y la aplicación que tendrán que descargar será pixart ok la aplicación que tendrán que la aplicación que tendrán que instalar la la aplicación que tendrán que instalar será pixart yo ya estoy haciendo mi foto lo que vamos a hacer es poner las fotos y del sonic le damos acá le damos en editar imagen ahora lo que vamos a hacer es darle en sticker yo voy a poner el de sonic voy a ponerme el de sonic sonic ok ahí voy a poner sonic y ya sabemos son es un erizo es un erizo muy grande y que es valiente y ahora lo que voy a hacer es poner al son lo agrandamos ustedes ponen ustedes pueden poner al personaje que ustedes quieran de los videojuegos que les gustan yo pongo mi personaje favorito sonic y ahora lo que vamos a hacer ahora ahora lo que vamos a hacer si ustedes son son gamers pongale audífonos a su sonic a su sonic gamer tendrán que poner audífonos ok tendrán que poner audífonos ya teniendo esto y voy yo estoy buscando un audífono un audífono a ver aquí ya busco un audífono y ahora lo que vamos a hacer con el audífono es ponerlo así de largo de largo para la cabecita de mi sonic a ver quizás se puede ponerlo así no así voy a agrandar un poco más los audífonos ahora ponemos esto así lo ponemos un poco más chiquito un poco más chiquito ya teniendo esto así y ya se verá como un total sony gamer ok si ustedes no le quedan a agregar audífonos entonces no le agregan audífonos que a mí me queda muy feo a ver para mí yo me pongo estos que quedan más bien lo checamos lo hacemos así lo checamos otra vez y lo achicamos ahora con estos audífonos lo agrandamos un poco así y ya nos queda nuestra sony gamer y ahora para ponerle el texto deben de poner su nombre de su canal para mí yo me voy a poner el nombre de mi canal que es sonyx791 como el erizo gamer y ahora lo que van a hacer es en la flechita de ahí del bien lo ponen aquí arriba para su texto y ahora le pueden poner bunda o este o también le pueden poner orbitron que es así pero yo quiero el orbitro y lo voy a poner de color de un lo voy a poner color rojo que parece muy creepy no, no quería el color así a ver el color que sea de azul no no, mejor el color verde verdito así y ahora así ya tenemos nuestro cartel ustedes pueden poner al sticker que ustedes quieran le damos ahí le damos en la X y ahora lo que vamos a hacer es darle en galería le damos en hecho le damos de nuevo en la X y ahora lo que vamos a hacer es irnos de Pixar nos vamos a YouTube nos vamos a YouTube y ahora ya aquí ya estando aquí en YouTube ya estando aquí ya estando aquí en YouTube ya estando aquí en YouTube lo que vamos a hacer es presionar nuestro canal dale en nuestro canal y ahora 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 lo que vamos a hacer es darle en editar canal le damos en la foto que está acá le damos en la foto que está ahí le damos en elegir de tus fotos lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer si nos aparece reciente no lo apretan le damos en dar imágenes y aquí nos aparece Pixar le damos en nuestra foto y ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestra foto así le damos en guardar ahí le damos en guardar y ahora le damos en la cosa esta y miren ya tenemos nuestra foto de nuestro canal para costar unos minutos que se ponga porque miren ahí está la otra foto del canal y bueno chicos espero que las y bueno chicos bueno chicos espero que les haya gustado este video espero espero que les haya gustado este video de como tener una foto gamer para tu canal de youtube y bueno chao